Mirándonos, buscándonos Mirándonos, porque tú te demoras Buscándonos, aquí pasan las horas Mirándonos, porque tú andas sola Buscándonos, tú te descontrolas Tú te descontrolas Porque tú andas sola Hoy vine a buscarte otra vez Dime qué quieres de mí Tal vez fue solo ayer Pero hoy tú sigues aquí Cuando tus labios troben Siento que en tu juego caí Algo que no imaginé Me está pasando a mí Y aquí tú te vas Yo con tantas ganas de ti Pero a mí me da igual Que me quede sin ti Y aquí tú te vas Yo con tantas ganas de ti Pero a mí me da igual Que me quede sin ti Mirándonos, porque tú te demoras Buscándonos, aquí pasan las horas Mirándonos, porque tú andas sola Besándonos, tú te descontrolas Hay algo que noto en ti Buscando acercarte a mí Corazón si ya te vi Quieres escaparte de aquí Y todo no fluye así Y sé que tienes ganas de mí Y sabes que yo igual de ti Y lo voy a descubrir Y aquí tú te vas Yo con tantas ganas de ti Pero a mí me da igual Que me quede sin ti Y aquí tú te vas Yo con tantas ganas de ti Pero a mí me da igual Que me quede sin ti Mirándonos, porque tú te demoras Buscándonos, aquí pasan las horas Mirándonos, porque tú andas sola Besándonos, tú te descontrolas Tú te descontrolas Tú te descontrolas Eh, 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 eh Porque tú andas sola Ey, yo Yo unen Yo unen Mirándonos, como siempre No me voy a ver Lo vamos a hacer Lo family Yeson y Subway Mano Javi, ¿te ves, ma? Javi, yo soy lo único Yo unen Yo unen Yo unen Yo unen Gracias.